Pinar Retro Fest en Bariloche. ¡Cumplimos! ¡Y toda la alegría! ¡Esto es un quilombo! ¡Pongan cara linda que va la cámara para el fondo! Yo creo que ni en el mejor de los sueños hubiese soñado lo que viví. Cuando me dijeron, dije, esto joda, ¿quién pedo? ¡No creo! Gracias a todos, nos han tratado maravillosos desde que llegamos a Argentina. Nunca hemos sentido tanta buena vibra como aquí. ¿Qué es decir? Mirá el grupo de gente que nos dio y lo que vivimos en este paraíso. Gracias a Dios y gracias a Pinar. Primero pensé que era una broma. Mi hijo me negó mucho conmigo. Ves que ya volvió todos los días y yo le decía, me estás jodiendo. No tenemos palabras para agradecer lo que es Pinar de Rocha. Yo hace 40 años que lo recuerdo. Yo quería agradecer a todos porque me hicieron vivir un momento aburrido. Todos excelentes personas del Hotel Bárbaro. A todos, gracias. Y pues gracias por dejarnos compartir parte de su cultura y pues estos momentos que no vamos a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!